Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Pérez López y hoy os traigo un haul de Zara del mes de marzo pero con prendas solo en beige, crudo o blanco Me apetecía un montón coger prendas que fueran de tonos claros porque yo siempre tenía la costumbre o incluso, bueno, no tanto la costumbre sino más bien la inclinación hacia los tonos oscuros, el total black, los looks de total black, negro y tal y me van cambiando los gustos, ahora me estoy inclinando más hacia los tonos crudos y tal quizás de tanto verlo, pues al final me estoy contagiando y bueno, me apetecía un montón coger pantalones y prendas que fueran claras para poder hacer looks de este estilo así que, bueno, pues esta vez aposté por este tipo de prendas a ver qué os parece Empezamos con este vaquero que es de tiro medio es crop flare se llama aquí tenéis me costó 19.95, he cogido la talla 38 y me va muy bien están bien de talla, son una talla completa, perfecta no son ni más pequeñas ni más grandes ni nada porque aparte tienen un poquito de elastano, elástico así que son muy cómodos y os los recomiendo un montón porque aparte por el precio, genial están cortados así, por la parte de abajo, tipo a sangre, como se suele decir en el mundo de la sastrería y demás y bueno, yo creo que también los cogeré en negro porque hay en negro, en gris, en color tipo blue jean incluso más clarito, hay como cinco colores, así que bueno, creo que es genial luego también cogí este jersey o más bien sudadera en talla M, pone que es crop pero bueno, la verdad que yo lo cogí en M porque creí que me iba a quedar bastante justo y corto y no, no es así, es un poco oversize por consecuencia para que me quede como a mí me gustaría, un poquito más ajustado bueno, más de mi talla, más bien necesitaría coger la S, así que quizás lo cambie porque es bastante, bastante anchote para lo que creía que era me costó 9,95 y ya os digo que es la talla M está muy bien porque para este momento de transición de la temporada pues apetece mucho tener piezas así que sean un poquito más claras pero que pues no sigan abrigando, ¿no? y bueno, luego la joya de la corona, aquí tenéis el pantalón que lo han hecho ya hace dos o tres temporadas lo están haciendo en negro, en rosa, en un montón de tonos de hecho este año también lo han sacado en gris, en un tono más cambie lo único que le encuentro en el handicap es que como es un poquito alto pues la zona de la cintura se estrecha demasiado esta trabilla aquí casi no te deja respirar pero bueno, o adelgazo un kilo o le muevo la trabilla que creo que va a ser eso lo que voy a hacer encontré estas zapatillas que me súper encantaron tenían que renovar mis zapatillas blancas así que vi estas de piel que me costaron 39,95 y como tenían un poquito de plataforma dije bueno, vamos a probar pero la verdad que no me veo mucho con el tema de la plataforma aunque esto para mucha gente no sea plataforma, para mí lo es son bastante cómodas pero claro, el problema es que tienen la horma bastante ancha y creo que, bueno, me van un poco grandes tendría que ir a probarme la 37 seguramente a tienda así que iré algún día de estos pero bueno, me gustan luego en el apartado de los complementos, accesorios he cogido este cinturón que me pareció muy bonito con mucho carácter a pesar de que pues lo puedes combinar con cualquier pantalón vaquero y con un vestido para ceñirlo incluso es de piel me costó 19,95 y he cogido la talla 85 porque para las que tenemos una talla entre la 38 y la 40 pues este es el talla que tenemos que coger por último cogí esta camiseta de rayas que me encanta valió solo, costó solo 7,95 es la talla M y me gustó porque es así súper anchota y luego también tiene la manga más corta de lo normal así que le da un toque más masculino más marinero si se quiere y por ejemplo con este tipo de pantalón que es tan femenino pues es un binomio genial porque pues da una estructura al look muy muy trabajada sin hacer prácticamente nada aquí el vídeo de hoy muchas gracias por verme ahora cada vez somos más y estoy muy contenta por eso así que para poder seguir siendo más y poder crear contenido por favor no olvidéis suscribiros al canal darle mucho me gusta que me ayuda es un montón nos vemos la semana que viene con un vídeo de esos que os gustan a vosotros de looks con consejitos etcétera etcétera así que no os lo perdáis muchas gracias por verme otra vez y nos vemos adiós